La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Phyllis Power, entregó al ejército de Nicaragua dos lanchas rápidas remodeladas y equipadas con paquetes de comunicación y navegación para la lucha contra el narcotráfico. El acto de recibimiento estuvo presidido por la embajadora norteamericana y el general Julio César Avilés, jefe del ejército de Nicaragua. Me siento orgulloso del avance que nuestros países han logrado trabajando juntos por la meta común de enfrentar y derrotar las amenazas a la seguridad que afectan a nuestras dos naciones. Espero que continuemos trabajando juntos para fortalecer la seguridad de la región y la calidad de vida de los ciudadanos. Esta cooperación beneficia a Nicaragua en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el marco de una estrategia de Estado que llamamos el Muro de Contención. Las lanchas fueron incautadas por la Fuerza Naval durante operativos contra narcos y fueron restauradas con fondos del gobierno de Estados Unidos a un costo de 125 mil dólares cada una. Se prevé que en los próximos dos años se entregue un total de 21 embarcaciones. Desde el 2000 hasta la fecha, Nicaragua ha incautado 152 mil 965 kilos de droga entre cocaína, marihuana y heroína.